Arriba, arriba, por mi bandera, que el mundo sienta este grito unidos Arriba, arriba, por mi bandera, que viva México lindo y querido Somos un pueblo de valientes, que no baja la frente A la batalla vamos siempre, con México en la mente Voy a gritar por los míos, haz por los tuyos lo mismo Arriba, arriba, por mi bandera, que el mundo sienta este grito unidos Arriba, arriba, por mi bandera, que viva México lindo y querido Ábrale paso a nuestra gente, yo sé que sí se puede Saquen el rojo, blanco y verde, entre y color presente Voy a gritar por los míos, haz por los tuyos lo mismo Arriba, arriba, por mi bandera, que el mundo sienta este grito unidos Arriba, 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 por mi bandera, que viva México lindo y querido Aquellos que se entregan, aquellos que se arriesgan, la vida siempre los premia Porque la esperanza, del que lucho y sueño, es celebrar en la meta unidos Si se puede Arriba, 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 si se puede Arriba, arriba, por mi bandera, que el mundo sienta este grito unidos Arriba, arriba, por mi bandera, que viva México lindo y querido Arriba, arriba, por mi bandera, que el mundo sienta este grito unidos Arriba, 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 por mi bandera, que viva México lindo y querido Arriba, arriba, por mi bandera, que el mundo sienta este grito unidos Arriba, arriba, por mi bandera, que viva México lindo y querido Arriba, 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 arriba